Con el programa de doble titulación se busca brindar a los jóvenes una oferta diversa y amplia de formación en áreas como industrias creativas, tecnología, nueva ruralidad y desarrollo sostenible para que tengan oportunidades de emprendimiento e inserción laboral, cumplan sus proyectos de vida y aporten al crecimiento económico del país. Hoy, 143 mil jóvenes ya tienen doble titulación en todo el territorio nacional y la meta del gobierno es lograr que 650 mil alcancen ese sueño en 2022. Un estudiante con doble titulación obtiene al mismo tiempo el título de bachiller y una certificación técnica que le permite continuar su ciclo de formación y acceder al mercado laboral. Un gran programa porque le permite a los estudiantes de las instituciones educativas de manera paralela y complementaria realizar procesos de formación y habilitación laboral para el trabajo y el desarrollo humano. Este año, 4 mil 470 sedes educativas han ofrecido programas de doble titulación en 31 departamentos. El 92% de las sedes que hacen parte del programa son públicas y el 8% privadas. El mayor porcentaje de estudiantes matriculados está en el Valle del Cauca, seguido de Cundinamarca, Bogotá y Antioquia. Tres de estos territorios también tienen el mayor número de establecimientos educativos articulados con el SENA. En Bogotá hay 160 establecimientos educativos distritales en el programa de doble titulación y benefician a más de 29 mil estudiantes de los grados décimo y once. Para construir paz con legalidad y equidad en los municipios más afectados por el conflicto, 143 establecimientos educativos ofrecen la doble titulación y el Ministerio de Educación Nacional acompaña el fortalecimiento de la educación media en Montes de María, el Pacífico Nariñense y el Catatumbo. El SENA implementa 126 programas en doble titulación relacionada con los sectores agropecuario, industrial, eléctrico, salud, comercio, hotelería y turismo, textiles, construcción y servicios. Es lo que debemos hacer para que estos chicos y estas chicas tengan la situación de apertura a la situación del sector productivo y también de situación de empleabilidad. O sea que es lo que debemos hacer, debemos darle mayor oportunidades, así disminuimos la destrucción. La economía naranja y la cuarta revolución industrial son oportunidades de desarrollo para que los territorios se potencien con experiencias significativas en doble titulación. Permite apalancar una oportunidad hacia la vida laboral una vez termina en el bachillerato y no solo eso, seguir caminando hacia la búsqueda de alcanzar sus sueños, hacia la educación superior o las metas que se hayan trazado en ese proyecto de vida. Para que los jóvenes aprendan a tomar decisiones informadas en el proceso de construcción de sus proyectos de vida, reconocimiento de intereses y aptitudes, el programa de doble titulación incluye la estrategia Proyectate, de orientación socio-ocupacional. Así, en equipo y con todos los actores de la educación en Colombia, se ejecutan acciones de acompañamiento para que los jóvenes obtengan la doble titulación, promovida por el Gobierno Nacional y contribuyan al desarrollo de los territorios. De esta manera, el Ministerio de Educación y el SENA trabajan para el desarrollo de un país donde la educación es de todos.